Me gustó mucho Barcelona, ya la conocía, pero me gustó mucho Barcelona, vivir en Barcelona. Un poco, precisamente, porque es una ciudad maravillosa, una ciudad que lo tiene todo, es una de las grandes ciudades de Europa. Pero además, porque yo era un poquito extranjero, no era catalán, entonces era un poco turista. Y ese estar ahí meses y meses en una ciudad, conociéndola bien, con un poco de distancia, sin pertenecer a ella, es muy agradable. Y me gustó mucho Barcelona. He sido feliz en Barcelona en la medida en que la felicidad de uno puede deberse al lugar donde uno vive y al entorno en que uno vive. Me pareció un lugar que realmente me gustó y me interesó.